¿No ves lo que estás haciendo? ¿Qué tiene que ver con él? Así me restriega la cara contra la realidad. ¿De qué estás hablando? Tú tienes que vivir tu propia vida, Paula. Vívela. Un momento. Yo he venido hasta aquí solo por verte a ti. ¿Es eso todo lo que tienes que decirme? Podría decirte un montón de cosas, pero solo te diré... ...que tu tío tiene razón. Yo no tengo escapatoria. Y no sé por qué. De veras. ¡Edward! No te tortures así. Cara a la puta. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡ kyria! Cayo, toma el seis, por favor Paseas se ha convertido en un tedio para mí En casa cierro las ventanas Paso allí las horas muertas Y mi cama Se encuentra fría Amor mío No soporto que estés allí ¿Cuándo volveré a verte? No me olvides No lo soportaría Mi familia no me obligará a hacer nada que yo